Lesbianas. Paloma Cuevas anunció repentinamente su nuevo amor tras divorciarse de Enrique Ponce. A Paloma Cuevas la vida le sonríe, luego de un período 2020-2021 bastante crítico tras su separación de Enrique Ponce, parece que la hija de Victoriano Valencia volvió a encontrar la estabilidad que tanto anhelaba. Actualmente se encuentra dedicada por completo a su nueva colección de vestidos de fiestas que será lanzada al mercado en el mes de febrero. Ella sabe que todo lo que logró hasta este momento tiene un especial motivo, su familia. Mientras que el diestro anunciaba su amor con la joven almeriense, Ana Soria, la exmodelo decidió refugiarse en los brazos, y en el afecto de sus seres queridos. Paloma y Bianca, las hijas de Paloma Cuevas con el torero, fueron su principal razón para no dejarse caer, pero sus padres y, en particular, su hermana Verónica se convirtieron en aquella fuente de energía que necesitaba para continuar con su vida tras la gran desilusión amorosa. Mi hermana, un regalo para mi corazón y la mejor compañera para mi espíritu. Aún recuerdo el día que mi madre me dijo que estaba embarazada de ella, jamás había sentido tanta alegría. Te adoro chiquitina. Fue la dedicatoria que la cordobesa escribió tiempo atrás en su cuenta oficial de Instagram. Verónica es una destacada licenciada en psicología, y sociología que se encuentra afincada en Londres donde trabaja junto a su esposo, Manuel Delfino, en el sector farmacéutico. Por esta razón, cada vez que la hija menor de Victoriano Valencia regresa al país es un auténtico motivo de celebración y festejo para Paloma Cuevas. Fue la historia que compartió Paloma Cuevas en la red social de La Camarita donde se puede apreciar a las herederas de uno de los toreros más famosos de España fundirse en un cálido abrazo que refleja el profundo amor que se tienen. Sin duda que para la diseñadora la familia está por delante de cualquier tipo de rumores y especulaciones respecto a su vida amorosa, pues desde hace ya un tiempo que tiene sus prioridades bien establecidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.